Bueno, pues Scratch es un recurso diártico más, es decir, pues igual que puede ser un lapicero o un cuaderno, ¿no? Scratch lo que permite es realizar creaciones multimedia, interactivas, de una forma muy sencilla y muy intuitiva que alumnado de primaria lo pueden realizar con facilidad y de una forma natural, de tal forma que a través de la programación ellos van incorporando diferentes competencias ya albergadas dentro del currículum. No exactamente, porque los que tienen que hacer la programación sean los alumnos, es decir, al final lo que hay que separar es la herramienta sigue siendo un medio y no un fin y lo que hay que plantear es un proyecto, entonces pongamos por caso, hacer un, digamos, algo que está muy de moda, que en internet si uno pone piano con frutas aparecen pues las típicas bananas que suenan en piano. Entonces la perspectiva del alumnado es, vamos a crear un piano algo gracioso, que nos gusta, que supone novedoso y para eso necesito una serie de recursos. Entonces los recursos está, aparte de las frutas, está Scratch y también está el recurso de tener que pensar de una forma lógica porque hay que darle a Scratch, digamos, los comandos necesarios para que eso se ejecute. Entonces la perspectiva de entender Scratch como un elemento que es un recurso que ayuda en la formación es vital porque si enseñamos Scratch solo como asignatura matamos la herramienta y no hacemos ningún favor al desarrollo competencial de los alumnos.